Viriápolis está hermoso, bien como dijiste, viene de una temporada que a nivel de visitantes el Ministerio dio que fuimos entre el primero y el segundo lugar más visitado de todo el país que así que para nosotros fue bárbaro, fue fantástico, muchas actividades tuvo todo en verano ahora invierno preparándonos para lo que es la baja temporada pero digo, como siempre, tratando de buscar desde la Asociación de Promoción Turística junto con todos los asociados que tenemos, tratando de generar actividades como para que venga la gente los fines de semana o cuando desee venir pero tener cosas para hacer, independientemente de todos los paseos y todas las cosas que tiene pero siempre un atractivo más es importante recibir a nuestros visitantes bueno, esa es una cuestión que tenemos que discutirla con cada agremiación porque obviamente dentro mismo las agremiaciones han tenido diferentes opiniones pero a su vez también dentro de sus propias agremiaciones hay diferentes rubros que trabajan unos más o trabajan unos menos por eso desde AproTour que nuestra función es traer la gente, como digo yo, y ponerla en la puerta bueno, la cantidad de visitantes fue buena después, o sea, el tema de esa gente que está puesta digo, cómo se distribuye, cómo es el consumo eso ya depende más de las asociaciones que son las que directamente están con las empresas y directamente tienen los números claros para saberlo eso todavía estamos en ese proceso pero yo creo que siempre hay que tratar de mirar en el medio vaso lleno porque venimos de pandemia, venimos de una situación argentina y entonces tenemos que ver todas esas cosas y tenemos que verlo bien todo eso ¿no?